El IBEX se ha acostumbrado a la incertidumbre política. Después de las elecciones celebradas este domingo el selectivo español ha caído un 0,06% que le sitúa en los 9.388 puntos. Después de estos comicios que no han disipado las dudas acerca de la gobernabilidad de España, los expertos ya señalaban que ni el índice ni la deuda española iba a sufrir gravemente. Quien se ha sufrido ha sido la banca con todas las entidades en rojo a excepción de Bankinter y Sabadell que han sumado un 0,6%. CaixaBank ha sido la compañía más castigada del selectivo con una caída superior al 1% y como los valores más alcistas tenemos a Indra y Amelia Hotels que han sumado más de un punto porcentual. Dentro del ámbito empresarial también hay que hablar de Almiral que ha presentado sus cuentas correspondientes a los nueve primeros meses del año en los que ganó 97,3 millones de euros un 4,4% más que un año antes. Además la compañía ha conseguido aumentar sus ingresos en un 17%. También hay que hablar de Grifols que ha llegado a sumar más del 1% aunque finalmente ha cerrado prácticamente plano después de cerrar una mega financiación tras la jornada del pasado viernes. En otros mercados el barril de Brent cotiza la baja y se paga a 62 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com